¡Muchas gracias! El codazo fue certero, esta vez dolió ¡Ey, forasteros! Tienen algo para dar No tenés idea, man, a quién acabas de chocar No para la locura, alguien no va a entender ¡Venme lo mal! 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 ¡Ese es el mundo lo puede caer! ¡Venme lo mal! ¡Esto es el mundo lo que da mal! ¡Venme lo mal! ¡Ese va a la lindos al pan! ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién hay yo? Y se fueron esos dos, pero falta el resto A ese tipo de comune, pero te levantes No es que sea malero, no es que sea un suelo más grande No para la locura, alguien no va a entender O sea, con que sea una vida Eh, 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 no me gustas por la noche Eh, 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 ese mundo lo puedozar Eh, 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 pasean los potos de la noche Eh, eh, ese maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!